Hoy es 12 de octubre del año 2021 Bueno, entonces que estarías hoy dispuesto a cambiar Muchas cosas, verá, comienzo a ver Verá, primeramente, desde que yo, desde niño, he tenido muchos problemas El primer problema ha sido de comunicarme con las personas, o sea Tengo miedo a socializar con las personas, a poder expresarme bien con las personas Y no, y no, no ha conseguido hasta ahora ¿Me ha socializado? No ha podido, no ha podido, no ha podido conseguir amigos Así me ha dificultado bastante conseguir amigos, así, o conversar con una persona Listo ¿Qué más? Tengo, tengo, soy muy, ahorita en este tiempo me he vuelto muy, o sea, era muy interactivo Entonces a veces no, no puedo estar concentrado No puedo concentrarme En cualquier cosa, cuando me dicen algo así, soy bien desconcentrado Solo pienso, solo vivo mis pensamientos O sea, sueño despierto Ajá ¿Qué más? No puedo También tengo un problema Que es las giras, o sea, me, soy bien, o sea, bravo Por cualquier cosa me muero de las giras Eso también no, también no puedo con eso Porque cada rato me muero de las giras por cualquier cosa O sea Listo Otra cosa más es Que tengo Hay una cosa, hay como algo Que me hace que no quiera cambiar O una cosa, no sé, como No sé, como una energía Algo que me impide que haga, que haga cambios Ajá Espero Listo Ah, también verá Verá, verá También a mí me detectaron TOC Trastorno obsesivo-compulsivo Y me llevaron a dos psiquiatras Y no, me dieron así medicamentos Y más me empeoraron los medicamentos Si no, me, me, me detectaron A los dos psiquiatras mismo Me detectaron Que era trastorno obsesivo-compulsivo O sea Lo que era es que a cada rato iba a ver Era inseguro, o sea A cada rato iba a ver si estaba cerrada las puertas O sea, como más de diez veces por lo menos O a ver si es que estaba la cocina apagada O si es que no estaba Había pensamientos negativos que me decían Que si es que no vas a ver Como que va a explotar la cocina O esas cosas O se va a encendiar la casa O va a entrar algún ladrón Ajá Eso también quisiera quitar Esos malos pensamientos Antes era peor Pero ahora ya Pero igual quiero quitar totalmente Esas cosas Quisiera quitar Ajá Listo Qué más Verá Yo También tengo Problemas Es que Se ve O sea Tengo un problema Que cuando yo Yo por lo que era Así ya Digamos A social Así no podía Comenticarme con las personas También veía mucha Para mí Para mí mi droga Era verla Era la pornografía A cada rato veía esas cosas Y no me gusta Para mí es una droga Eso Ajá Eso cada rato O sea Es como un hábito Que Un mal hábito Que tengo Hasta ahora También quisiera quitar Ese garganta Listo También no puedo dormir Tengo insomnio A veces Y no puedo dormir Listo Eso nomás Sí ¿Quién ha muerto? Mi abuelito Lucho Murió Un mes Yo no le conocí Pero murió Un mes antes Que yo le conociera Ajá Pero de pequeña Creo que yo le sabía ver O sea Cuando tenía Así unos tres años Por ahí me acuerdo Así que le veía Murió un mes antes De que yo naciera Se llama Abuelito Lucho Luis le decía Es Luis Sabíamos decir Lucho Lucho Sí ¿Quién más ha muerto? A ver Otra persona Que también Así Que le conocía Era mi bisabuela Que era Mi abuelita Mereciana Sí Ya murió Cuando yo tenía Unos seis años Sí le conocía Mi bisabuela ¿Cómo se llama? Mereciana 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 Listo Hay también otra cosa Soy muy nervioso Es así Pues muy ansioso Tengo nervios Así que Que me matan O sea Nervios Así que Cuando estoy así Por ejemplo En alguna exposición No puedo O sea Casi me muero O sea Me da así No sé qué hacer Pues así Como estoy moviendo Las manos Ajá Soy bien nervioso Muy ansioso Tengo ansiedad Listo Ajá Es bueno Ajá Hay tristezas Sí ¿Tienes hermanos? Sí Uno nomás ¿Cómo se llama? Alex Alex Alexander Se llama Alexander Alex Sí Listo Ay también tengo Verá Tengo así Malos pensamientos Así Que a veces Por eso mismo Del todo Ahora Esos malos Esos malos pensamientos Que tengo Negativos Me muestran así Imágenes Así que no me gustan Ver También quisiera Quitar esas cosas O sea Imágenes feas Así que Se meten así En mi cabeza Comienzo a pensar En esas cosas Y no me dejan En paz Eso también Listo Entonces vamos a comenzar Cierra los ojos Que vamos a iniciar Con un ejercicio Preparatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Recuerdos Y emociones Mientras yo cuento Desde uno hasta cinco Háblame de un momento De tu vida Niño o grande Bisabuela o abuelo Ok Uno Algo de tu vida Dos Si estaba solo Con alguien Tres Si era de día O es de noche Si Si estaba Pequeño O grande Pequeño Ajá Y que estabas Haciendo Me había ido A Quito Con mi papá Mi mamá Se recuerdo Me vino Con mi hijo Con una tía Que es monja A un asilo De ancianos A visitarle Entonces En ese asilo Me acuerdo Que yo siempre Cuando me iba Había un señor mayor Que siempre me Un señor mayor Así Que estaba en el asilo Que siempre me daba Así golosinas Así Y me acuerdo Que siempre cuando me iba Me daba golosinas Ese recuerdo Me vino Muy bien Entonces mientras Recuerda ese momento Tan bonito Si Que te está dando Las golosinas Si Era un mayorcito Es que era un asilo De ancianos Desde que había muchas Así Estaban ahí internados Y había un anciano Así que siempre me daba golosinas Muy bien Entonces mientras Ese anciano Te da golosinas Vamos a otro momento Mientras Él te da golosinas Uno Vamos a otro momento Dos Tres Otro momento Si era de Dios De noche Cuatro Cinco Tres Tres Ah, cuando ahí sí mismo en la misma ciudad, en Quito, en un asilo de ancianos, mi tía, que es mojita, me había comprado un globo, así de esos globos, que son redondos, que son, digamos, sí, redondos, que me gustaba mucho, y me regaló, y me subía el taxi, y me gustaba jugar con el globo. Muy bien. Pero llegando a Mande. ¿De qué color es el globo? Es así, es un globo así que tiene dibujitos así de más globitos así de serpentinas y esas cosas. Es como azulito. Ah, muy bien. Entonces, disfrútale jugando con el viento del taxi. Sí. Estaba ahí con el globo. Llegando a Mande, me acuerdo que por jugar mucho con el globo, mi papá me había que, me quitar el globo y guardar por otro lado. Y me puse triste, o sea, en un cuarto. Entonces, ¿lo perdonas por él querer también tener el globo? Sí. Recuerda que él tiene el niño interior, y el niño interior de él se acordó que él también jugaba con globos y quería jugar él con el globo. Sí. Entonces, perdónalo. Déjelo perdón. Entonces, mientras perdona a tu papá por querer jugar también con el globo, vamos a otro momento. Uno, dos, otro momento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y había una careta que siempre tenía pesadillas y me daba miedo. Esa careta. Y me hacían asustar. Mi abuelito una vez me hizo asustar con esa careta. ¿Cómo se llama tu abuelito? Mi abuelita Inés, es parte de mi papá. Listo. Quiero hablar con ella. Permítele que... No, ella no. No, ella no está. Es telepáticamente, intuitivamente a través de tu mente. Telepatía. No, ella no está, digo que me acuerdo, ella está viva todavía. Ah, bueno. Entonces, observa la careta. Imagina que un indio la tiene puesta. Si alguien tiene imaginación son los niños. Y los niños con la imaginación hacen lo que quieran. Entonces, imagina que la tiene un indio y que está haciendo la danza de la lluvia. Sí. Imagínalo, danzando con esa careta para que llueva. Ajá. La danza de la lluvia. Acompáñalo. Eso. Tienes que ir dando vueltas, así como él también da vueltas. Sí. Bueno, ahora sí, despídete de él y dale las gracias por haberte invitado a la danza. Y vamos a otro momento. Uno. Otro momento. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Como... Me estoy yendo de Ambato a Sucua. Y al llegar, me voy a la cocina, al comedor, y nos llaman, como llegué de mañana, nos invitan a desayunar. Parece que es así. Y... Y comemos ahí con mi familia y todo. Y mi tío Israel viene con mi abuelito Lucho. Pero mi abuelito Lucho está fallecido, entonces mi tío Israel me presenta. Y cuando le veo, no me gusta verle, porque me da... Como es extraño, me da miedo. Verle. Ajá. Sí, me acuerdo de ese momento, sí me acuerdo. Estaba ahí comiendo huevos, así de desayuno, de huevito duro. Y... Él venía, mi tío Israel venía con mi abuelito, y él me saludaba y me daba miedo verle. El abuelito Lucho. No, me gustaba saludar. Pues, vamos a hablar con el abuelito Lucho. Porque él no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que él tenía. Él tenía brazo, pero no era pierna. Y ahora te podrás comunicar con el abuelito Lucho, espiritualmente, telepáticamente, intuitivamente, en tu mente. Salúdalo y pregúntale cómo está. Hola abuelito, ¿cómo estás? Lo que pensaste es la respuesta del abuelo. Bien. Estoy bien. Abuelo, yo voy a aprovechar esta comunicación para hacerte una pregunta que acostumbro. ¿Tu nieto Josep es inteligente o tonto? Muy inteligente. Dígaselo. Abuelo, dígaselo que a su nieto le va a gustar escuchar eso. Y además de muy inteligente, ¿qué otra cualidad tiene tu nieto? ¿Tiene bonitos sentimientos? Sí. Entonces abuelo, también dígaselo. Abuelo, ¿y tu nieto es buen hijo? Sí. Dígaselo también. Abuelo, tú conoces a tu nieto mucho más que yo. Lo viste nacer. Lleva tus genes por todo ese cuerpo. Es tu continuación. Abuelo, ¿qué consejo le das hoy a tu nieto inteligente? Que se puste bien. Y es que tu nieto abuelo se porta mal. Como es de inteligente y como es de buen hijo. Que sea tranquilo. Que no falte el respeto a los abuelitos. Porque los abuelitos le quieren mucho y le están dando un techo y en la casa. En la casa para que él duerma. Ya entendí abuelo, ya entendí. Entonces, ¿perdonamos a tu nieto por eso? Sí. Entonces perdona a tu nieto. Perdónalo ya que es inteligente y que es buen hijo. ¿Qué otra cosa le sugieres cambiar a tu nieto? Que salga, tome aire fresco. Que salga, conozca personas. Allá es Ambato, una ciudad bonita. Tiene muchos parques. Tiene muchas cosas. Y que no esté solo en el celular. Ya que por estar solo en eso, le dan ganas de ver esos videos que no son negativos para él. Sí. Abuelo, abuelo, espera un momento que lo que estás diciendo, sí, estoy de acuerdo, tiene parques, tiene el estadio ahí cerca. Pero ¿cómo es que Ambato, abuelo, tiene aeropuerto para carga y no tiene aeropuerto para pasajeros? Y además tiene a Peleleu ahí cerca donde venden todos esos blue jeans. Pero Ambato, abuelo, pudiera tener su propio aeropuerto de pasajeros, no tener que ir hasta Quito. Sí tiene un aeropuerto, pero solo es para aviones de los militares. Exacto, abuelo, y aviones de carga, yo los he visto aterrizar. Sí. Pero Ambato... Solo tiene... Ambato es una ciudad muy grande, abuelo. Es una ciudad que merece tener un aeropuerto. Sí, eso sí. Sí, pero los gobiernos de ahora y los gobiernos de ahora no... no pueden, no... Es buena idea tener que ir a un aeropuerto aquí, pero solo los únicos aeropuertos que hay es de Quito y Guayaquil. Exacto, abuelo. Solo, ajá. Y el de Quito Nuevo quedó muy bueno y el de Guayaquil también. Entonces qué bueno que Ambato también tuviera su aeropuerto. Abuelo. Sí. Entonces, sí, que tu nieto salga a conocer los parques y que vaya también a conocer el aeropuerto. Ambato. Sí. Sí. Sí, él puede salir a cualquier lado de aquí, lugar. Tiene muchos lugares aquí en Ambato y además baño de esta... Uy, es un lugar bien turístico. Baños, abuelo, baños. Que vaya y se baña en los termales, que conozca el volcán que está ahí cerca y tica. En ese cañón. Y se siente a veces de noche, abuelo, el retumbar del volcán. Boom. Boom. No, sí, denle la orden de que vaya a conocer a baños. Qué pena que teniéndolo tan cerquita no vaya. Y que se bañen los termales. Sí. Eso, abuelo. ¿Qué más le vas a decir a tu nieto? Además de que vaya a baños, de que vaya a los parques de Ambato. Él es una persona muy inteligente y fuera bueno que a partir de que... Haga lo que le dije antes de que se vaya a los parques así. También se ponga a leer libros. Póngase a estudiar ya para que pueda entrar a la universidad y a seguir la carrera que él quiso. Y ahí en la universidad encontraré amigos. Estoy bien. Encontraré a muchas personas. Personas como él. Que les va a interesar mucho. Abuelo, estoy de acuerdo con eso. Él en la universidad va a socializar. Va a compartir. Va a tener colegas de profesión. Porque tu nieto va a ser un buen profesional. Sí, eso sí va a ser. Entonces, dile todo eso a tu nieto, abuelo. Abuelo, yo sé que físicamente no estuviste aquí en el momento en que nació tu nieto. Eso lo sé yo físicamente. Pero, ¿espiritualmente estuviste en el nacimiento? Sí. Díselo. Dile eso a tu nieto. ¿Le va a gustar escucharlo? Sí. Yo estuve en tu nacimiento y me despedí de ti y de tu mamá. Que ustedes estaban viviendo aquí en Ambato. Y yo vine a despedirme de toda la familia, especialmente de ti. De ti. De tu mamá y de ti. Especialmente de ti. Que solo puede sentir cuando estabas en la barriga físicamente, pero espiritualmente puede verte nacer y crecer. Listo. Abuelo, ya que dijiste eso, ¿le quiere mandar decir algo a tu hija? ¿A Lilian? Sí, que le quiero decir que le quiero mucho. Y que no se preocupe, no se estrese mucho en el trabajo. Que todo va a salir bien. Que se tome un respiro, vaya a pasear. Igualmente, en Zucúa, es un lugar muy hermoso en la ciudad de Zucúa. También tiene piscinas, tiene parques. Y que no se estrese mucho en el trabajo. Y que le cuide mucho al Alexito. Y que se integre más a la familia. Ajá. Se integre más a la familia. Sí. Abuelo, ¿y a tu nieto Alex le quieren mandar decir algo? Sí. ¿Qué le quiere decir a Alexito? Que se porte bien con la mamá. Que la mamá le quiere mucho, mucho por él. Muchísimo por él. Le ha visto que la mamá hace mucho por él. Y que se porte bien con la mamá, con la abuelita. Que se ve con los primos. Que le haga, le obedezca, le haga caso. Y que no esté solo, solo entretenido en esas cosas. También salga a pasear, a jugar. Que coma sano. Que estudie. Que él también es muy inteligente. Que Alex es muy inteligente. Eso. ¿Te sientes orgulloso de tus dos nietos? Sí. De toda mi familia. Pues díselo. Díselo a Jose para que él se lo comunique a toda la familia. Sí, me siento orgulloso de toda la familia. De mi esposa. De mis cinco hijas. Mis seis hijos que tengo. Abuelo, yo voy a leer lo que escribí con tu nieto. A ver en qué le ayudas. Punto uno. Bueno, tenía miedo a socializar y expresarme con las personas. Y eso me dificultó conseguir amigos. Yo sé que ya tú le dijiste que iba a entrar a la universidad y allí iba a socializar. Pero abuelo, aprovechemos estos tres o cuatro meses que faltan para que él empiece desde ya. Ayúdalo. Claro. Retíra la timidez. Timidez es una palabra que se formó con la expresión te medís, te comparás. Que tu nieto no se siga midiendo ni comparando con nadie. Que dejes a timidez, te comparás. ¿Qué gana tu nieto con saber si el otro tiene más pelo en la cabeza si tu nieto tiene más ideas en la mente? ¿Qué gana tu nieto con saber si el otro tiene más caque en el colon? Tu nieto tiene más orina en la vejiga. ¿Qué gana tu nieto con saber si el otro tiene más mugre en las uñas? Tu nieto tiene más pecueca en los pies. Entonces que no estén midiendo y comparando con los demás. Empezando porque los demás son precadáveres, preesqueletos. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de 100 años todos estarán muertos. Todos serán cadáveres, todos dentro de 100 años. Entonces que no se siga comparando con precadáveres, con preesqueletos. Retirale eso para que él disfrute esos cuatro meses que le faltan antes de entrar a la universidad. Que no se compare con nadie. Él no es menos que nadie. Así es. Y donde estaba esa timidez, abuelo, colócale algo bonito a tu nieto. Le puedes poner el universo. Sí. El universo, el amor. Eso. Entonces colócale... Almonía. Felicidad. Eso. Colócale felicidad. Un amor universal. Y así tenemos el amor y tenemos el universo. Sí. Así es. Entonces ya ese punto quedó listo, abuelo. Entonces vamos al siguiente. Decían que yo era muy hiperactivo. Que no me concentraba. Pero lo que pasa es que esa inteligencia había que darle salida por alguna parte. Explícale eso a tu nieto. Sí. Desde... Sí. Desde que él era... Pequeño. Sí, desde que él era pequeño. Era hiperactivo. Era travieso. Y eso sí tiene que ver con la inteligencia que él tiene. Estamos de acuerdo. Es muy inteligente. Era muy creativo de pequeño. Entonces... Me gustaba jugar. Descubrir. Rompía las cosas para saber qué eran las... Para descubrir de qué eran hechas las cosas. Era muy inteligente. Entonces, abuelo. Era muy creativo. Explícale eso a tu nieto. Muy creativo. Dile que todo eso es normal. Nada de etiquetas de psiquiatra ni no. Normal. Es que es... Es que tu nieto tiene una inteligencia alta y... Y busca salida. Sí. Bueno. Punto siguiente. Aquí sí, abuelo. Vamos a cambiarle algo eso a tu nieto. Tenía iras. Era enojón a veces. Me ponía bravo por cualquier cosa. A veces era explosivo. Abuelo, hay que quitarle eso. Tu nieto viene inteligente. Y eso se anula con esas iras. Sí. Sí, lo voy a quitar. Entonces, quítale ese mal genio, abuelo. Y colócale un genio mejor que el que tenía Aladino en una lámpara. Porque Aladino tenía un genio muy bueno. Era famoso en todo el mundo el genio de la lámpara de Aladino. Entonces, colócale a tu nieto uno mejor que el de Aladino. Y se lo pone al corazón y se lo pone al corazón y a la mente. Paciente, tolerante, alegre, comprensivo, optimista, cariñoso. Paciente, tolerante, comprensivo, cariñoso. Sí, ahora va a ser como buen genio. Listo. Entonces, vamos al punto siguiente. Decían que yo tenía un trastorno obsesivo compulsivo. porque simplemente quería asegurarme de que todo estuviera cerrado y el gas también abuelo, pero ya eso cambió ya eso pasó la casa no se incendió y los ladrones no se entraron entonces le quitas eso del todo o le das un poquito para que haga un llavero de recuerdo si, si le quito todo entonces abuelo quítale todo eso y 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 se manifieste dile que Aurelio quiere hablar con ella dile Aurelio quiere hablar contigo hermano te saludo en este momento tan especial llevas mucho o poco tiempo con Joseph mucho durante el tiempo que has estado con este joven tan inteligente que le has ocasionado muchas cosas ajá buenas o malas malas porque malas porque yo me alimento de las malas energías de las malas vibras de todo lo negativo que tiene dime una cosa en tu última vida o en tu vida anterior fuiste hombre o mujer hombre tu cuerpo murió joven o viejo joven muerte natural accidente te mataron o suicidio me mataron te mataron perdonaste a esos ignorantes que creyendo que matando tu cuerpo te mataban a ti también no no les perdono entonces que pierdes tú te demora más tiempo para ir a la luz todos los espíritus todos vamos a la luz usted también pero unos llegan primero otros llegan después usted se va a demorar más para llegar a la luz por no perdonar ¿te ha gustado esa oscuridad en la que has estado? sí ¿y tú eras un espíritu inteligente o era un espíritu tonto? no me interesa no me interesa si es inteligente lo que me interesa es ver sufrir a los demás ya ¿y qué ganas con eso? cuéntame me da placer ¿y cómo te llamabas? yo me alimento de las tristezas de la antigüedad de todo lo malo que la persona oye y eso no te hace indigestión porque me haces acordar de los cerdos los cerdos se alimentan de todas las porquerías que los humanos tiramos basuras no, ni algo en la lista ¿para qué? y tú te estás alimentando de eso ¿no te da indigestión? no no, pero me gusta oiga hermano usted tiene un gusto muy raro había dos cosas más buenas para alimentarse alimentarse de todas esas porquerías de la sociedad la sociedad oye ¿y cómo te llamabas? su vida está llena de basura mucha negatividad claro, claro y usted tragándose todo eso sí oye ¿y cómo te llamabas? por eso me gusta ¿y cómo te llamabas? por eso me me gusta este cuerpo bueno lo del cuerpo no sé porque yo no soy gay como para decir que me gusta el cuerpo de un hombre pero que es inteligente si es inteligente hay que reconocerlo ¿cómo te? sí por eso me gusta estar aquí eso por la inteligencia ¿cómo te llamabas? me gusta cuando tiene dudas es cuando más me gusta es cuando recae más y me gusta alimentarme lo que se cae oye de las dudas usted debe haber conocido un filósofo al que le gustaban las dudas se llamaba Descartes y a él le gustaban las dudas metódicas usted lo debe haber conocido pero tranquilo que cuando usted vaya a la luz allá lo va a conocer a Descartes pregunte por él cuando llegues él también le gustaba la duda metódica oye oye ¿y cómo te llamabas en esa vida? ¿qué nombre tenías? Ali ¿cuál? me sale Alibán Alibán perfecto Alibán ¿y qué nacionalidad tenías? ¿en qué país viviste? España España ¿tu origen Alibán era árabe? no ¿en qué parte de España viviste? poblados de Sevilla Granada Cádiz pues sale Andalucía Andalucía entonces sí por esos mismos lados eso pensé yo Andalucía es de origen árabe sí soy árabe listo yo soy un admirador de un rey árabe Boabdil el que gobernó en Granada el que vivía en la Alhambra oye Alibán ¿y qué fue lo que sucedió que esos ignorantes mataron tu cuerpo? ¿por qué lo hicieron? la iglesia ¿cuestiones de iglesia? vuelve y se confirma lo que yo pensé que tú eras árabe los famosos conflictos de los cristianos contra los moros sí la iglesia me mató te voy a hacer una pregunta al Iván ¿por casualidad a tu cuerpo le cortaron la cabeza? bueno te escapaste de eso porque me... me he torturado ¿qué querían que tú dijeras? no compartíamos las mismas perspectivas estamos de acuerdo estamos de acuerdo yo opino que por el ideal de religión nos debemos matarlos unos a los otros y más esa cultura tan bonita que ustedes tenían allí en Andalucía esas construcciones tan hermosas a ustedes les debemos las matemáticas, el álgebra sí, así es los árabes los árabes ya tenían la idea de que la tierra era el álgebra ajá es que muchos científicos eran árabes sí y en el español muchos términos son del árabe alabar en la religión cristiana alabar eso es árabe al alá sí y qué religión tenías tú al Iván en verdad yo no me concentraba mucho en las religiones no era muy... mucho para... no le quería mucho a las religiones a ninguna de las religiones que había ni la cristiana, ni la árabe ninguna de las que existía y tu fortaleza cuál era? el estudio, el deporte era... me gustaba estudiar era muy curioso y me gustaban cosas que eran prohibidas por la religión exacto, ignorancia a la religión si la religión... si la religión no hubiera puesto tantas trabas la ciencia hoy estaría mucho más avanzada la alquimia la alquimia, ahí tenemos más árabe, al es que la raíz al es de ustedes los árabes al Iván alquimia al lavar el antiguo ejército tenía muchos secretos aún tiene muchos secretos ahí estamos de acuerdo no lo descubre o la élite no quiere que sepa el mundo parte de los... y ahí sigue habiéndote sigue habiendo mucha información que sigue perdida en la tierra y todavía los humanos no lo encuentran eso... entonces ahí es donde yo opino al Iván que estás perdiendo tiempo si hubiera sido a la luz yo hubiera regresado en otro cuerpo a lo mejor estaría de científico ayudando a descubrir cosas porque el conocimiento está ustedes los científicos lo que hacen es descubrir el conocimiento pero el conocimiento fue creado con todo o sea crear la materia y se creó el conocimiento y ustedes los científicos lo descubren pero no puedes estar descubriendo nada con un cuerpo ajeno además porque si ese cuerpo ajeno descubre algo el que se gana los méritos es ese cuerpo ajeno no tú pudieras tener el tuyo propio no ahorita la humanidad va por grandes cambios desde el... desde el 2021 a 2022 va por grandes cambios todo todo cambios que la élite quiere es... cerrarles es... la élite quiere es dormir a las personas para volver a esclavizarlas como en la antigüedad entonces ahí... ahora también hay esclavitud pero ahora quieren esclavizar a todo el mundo las élites entonces ahí es donde lo invitamos a usted aquí en la tierra al Iván para que sea usted una luz de esperanza una chispa de libertad pero lo necesitamos aquí en la tierra al Iván con su propio cuerpo haciendo sus propios descubrimientos siendo ese líder que usted tiene entonces al Iván soy... ¿qué vas a decir? sí sí entonces al Iván estarías dispuesto a seguir ya tu camino hacia la luz para que puedas regresar otra vez a iluminar esta tierra me gusta estar en... me gusta estar en este cuerpo me gusta alimentarme de las manos pero vea al Iván yo supongo además es muy inteligente no, ahí estamos de acuerdo además... que es inteligente estamos de acuerdo yo soy muy inteligente investiga mucho investiga lo que yo quise siempre investigar y no pude exacto no puedes era prohibido en ese tiempo ahora hay un gran albergue de investigar por lo que ahora hay estas cosas que es el internet y estas cosas puede investigar mucho más rápido que antes antes era mucho más difícil y además estaba prohibido vea al Iván usted puede ir y regresar y estar con una mujer para que estar aquí con un hombre si usted es inteligente tiene todas las capacidades para un científico tiene todas las capacidades para darle luz a este planeta que te ganas con mirar mujeres al Iván en una pantalla de un celular es que nunca puede tener nunca supe que era de las relaciones sexuales en mi pasado que me mataron joven tu religión musulmana te controlaba mucho o no tenía la religión pues así no fueras muy religioso pero por lo menos estaba escrito en la musulmana ajá exacto entonces tú vas a ir a la luz y luego regresas a lo mejor te toca un país como Suiza o te toca otro planeta porque hay muchos planetas habitados la tierra no es el único y usted lo sabe hay infinitos planetas habitados estamos de acuerdo es un universo en espacio un universo vasto hay mucha vida es que hay super universos hay universos y hay super universos ajá la física cuando llega digo que hay muchas dimensiones entonces me parece al Iván que estás perdiendo tiempos como dicen los electricistas se están botando corriente yo siento usted sigo trascendiendo no detengo mi camino entonces estaría dispuesto a seguir tu trascendencia ir hacia la luz si entonces pídele pues perdón a este joven inteligente por el tiempo que interferiste ahí su proceso mientras tú le pides perdón yo tomo café pero al Iván no te vayas todavía porque yo te voy a poner una penitencia tú interferiste un poquito de tiempo con este joven entonces la penitencia ahora es que lo ayudes antes de irte y yo voy a aprovechar está bien yo voy a aprovechar de tu inteligencia para eso espera yo leo está bien lo voy a ayudar espera yo leo lo que este joven me dijo a ver en que le puedes ayudar mmm a ver estoy leyendo aquí tenía insomnio a veces al Iván le puedes corregir eso si entonces corrígeselo para que a partir de hoy duerma plácido y profundo cada noche que se acueste ya listo punto siguiente porque te voy a poner más trabajo al Iván era ansioso era nervioso me colaboras también con eso y se lo corriges sí entonces retira la ansiedad y los nervios llamo recipientes todos los nervios tenía tristezas, pues necesitamos cambiarle toda esa energía de tristeza por energía positiva de alegría de optimismo ¿me ayudas con eso? listo, entonces transformarle todas las tristezas en alegrías en actos positivos alegris optimistas listo, este es el último punto Alibán, ya después de este punto te puedes ir a la luz a disfrutar a veces tenía malos pensamientos que demostraban cosas que no me gustaban, pues cambiémosle esos pensamientos por pensamientos que le gusten, que lo motiven, que lo impulsen hacia el éxito sí, listo sí 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 ya veis bueno Alivan, ya con eso quedamos listos con Joseph antes de irte, ¿le quieres decir algo a la mamá de Joseph? no, bueno Alivan, llegó el momento de despedirnos entonces despídete de Joseph y continúa tu camino hacia la luz, vete en paz Joseph, despídete de Alivan y ya ahora llena con mucha luz todo el espacio que ocupaba Alivan sí ya lo hizo ahora Abuelo Lucho hazle a tu nieto inteligente una última revisión exhaustiva introspectiva a ver si encuentras algo más para retirar parte de los malos pensamientos no se quitan en la totalidad siguen energías aquí todavía ah, pues Abuelo, vamos a ayudarlos qué bueno que tu nieto hoy nos está ayudando a que trasciendan Joseph permítele a la siguiente energía que se exprese que se manifieste ya preséntate hermano te saludo y te hago la pregunta que le hice a Alivan llevar mucho o poco tiempo con Joseph mucho qué le has causado a este joven inteligente durante ese tiempo desde que entró al colegio le ha causado todo sí le he causado que tenga miedo a las personas que les confíe en las personas y le ha dicho que vea mal a las personas a cualquier persona que la vea mal listo y que y que no pueda tener amigos que son los que solo sea para mí listo, eras tú el que lo bloqueabas en tu última vida material ¿fuiste hombre o mujer? mujer ¿cómo te llamabas? Anish 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 Dejémoslo mientras tanto así. Si después lo recuerdas mejor, lo cambiamos. ¿Qué nacionalidad tenías? ¿Eras japonesa? Sí, Anishagi, exactamente. ¿Domorigato? ¿Eras feliz? Sí. ¿Cómo murió tu cuerpo? Me mataron. ¿Perdonaste a sus ignorantes? No. Vinieron a una casa en un pueblo lejano, unos mongoles. Vinieron y destruyeron, mataron a mi esposo, mataron a mi hijo y a mí también. Ya entiendo por qué este joven, Joseph, tenía esa manía de mirar que las puertas estuvieran cerradas. Ya lo entiendo por qué. Pues hay que perdonar a esos que mataron a tu hijo, tu esposo y a ti. Porque lo que mataron fueron cuerpos, Anishagi, fueron cuerpos. Es como una, no lo puedo ver bien, pero era como una cabaña y vino un ejército. Y vinieron y mataron a todos los que estaban en esa pequeña aldea. Eso. Pero lo que mataron fueron cuerpos, ustedes son espíritus. Sí. Entonces, Anishagi. Me clavaron, me clavaron a cuchillazos. Ah, impresionante. Mi esposo y a mi hijo les dieron a espalazos, les cortaron en pedazos. Impresionante, impresionante. Estoy impresionado escuchándote contar eso, Anishagi. Pero igual, fueron cuerpos que igual se iban a podrir algún día. Perdonamos a esos ignorantes. Vean, vamos a hacer algo, Anishagi. Anishagi, es que como yo poco pronuncio japonés, somos domo arigatou godaima, sayonara. Hagamos algo. Como somos espíritus y hemos tenido muchas vidas, Anishagi, busca alguna vida en la que tú te hubieras comportado igual o peor. Búscala y encuéntrala. ¿Alguna vida en la que hayas sido hombre, mujer o extraterrestre? Y tú también hayas matado. ¿Estraterrestre? ¿Eres extraterrestre? ¿Estraterrestre? Ve una, vi una nave con unos seres verdes. Aquí tienen, aquí tienen esta parte color plomo. Son verdes todos, pero esta parte tiene color plomo en los ojos. Son verdes altos. Están en una nave que tiene ventanas a los laterales y al frente. Listo. Es una nave. Una nave, viéndole de afuera, es una nave muy pequeña. Que al verles se ven rayos alrededor de la nave, muchos rayos. Sí, eso funciona con rayos y un poco de proporción, sí. También puede haber telepatía, que tienen habilidad telepática. Listo. Tienen habilidad de correr con las manos. ¿Y ustedes serán pacíficos o violentos? Pacíficos. Pero violentos. Entonces, te voy a pedir un favor. Por favor, ya que ustedes serán pacíficos, que ustedes sanaban con las manos, quisieras convencer a Nishaji que perdone. Sí. Listo. Entonces, convence a la que perdone. Nishaji, ¿ya perdonaste? Sí, sí, lo perdoné. ¿Y ahora que perdonaste, te sientes libre? Sí, me siento libre. Ahora es que el perdón libera. Entonces, le pides perdón a este joven, si en algún momento interferiste en su propia vida. ¿Tienes que perdonaste el proceso? Sí, lo perdoné. Listo. Antes de que continúes tu proceso, te voy a pedir un favor. A Nishaji, observa si hay más hermanos espirituales con Joseph. Sí, sí, los hay. ¿Los ayudas a trascender también contigo a la luz? Déjeme ver. No quieren, están apegados a él. No, listo, entonces no les insistas. Vete tú a la luz. Despídete de Joseph. Joseph, despídete. Fue un agrado estar en este cuerpo. Es que es inteligente. Es inteligente, hay que reconocerlo. Espero que él también pueda tener una esposa y que sea feliz. No, él va a ser feliz. Él va a ser un profesional reconocido y va a ser feliz. Sí, eso es lo que le quiero decir. Bueno, entonces A Nishaji, Sayonara, vete en paz. Que la flor del Sakura perfume tu esencia en la luz. Ahora, Joseph, vamos a ayudar a los siguientes. Permítele al siguiente que se exprese. Preséntate. No quiere. Hermano, llevas poco o mucho tiempo con Joseph. Ocho. ¿Qué le has causado a este joven inteligente? A ver, madre, las personas. Listo. ¿Y en tu última vida fuiste hombre o mujer? Hombre. ¿Tu cuerpo murió joven o viejo? Como a los 60 años, si vivía. Estaba joven todavía. ¿Muerte natural, accidente, te mataron o suicidio? Me mandaron a matar. No, perdón. No, perdón. ¿Entonces te quedas en la oscuridad? Porque a la luz no permiten entrar a nadie sin perdonar. Me he venido a matar unos ejércitos. No, eran unos señores. No, lo que haya sido ya no importa. El hecho es que ya tu cuerpo no existe. Pero tú eres espíritu, tú eres chispa de luz del universo. ¿Aceptas que Joseph te ayude a trascender? Sí. Joseph, mira qué interesante. Tú querías estudiar psicología. Y ya este es el tercer hermanito que vas a ayudar hoy. Ayúdalo a trascender. Ya tú sabes cómo. Llénalo de perdón, envuélvelo en luz. ¿Y qué trascender? Sí. No estás seguro de eso. Tú tienes quien te ayude. Ahí está el abuelito Lucho, te ayuda. Sí. Pide la ayuda al abuelo. Ya, ya lo ayudo. Listo. Entonces ya sabes que llenas con luz todo el espacio que este hermano ocupaba. Y ahora vamos con el cuarto, con el siguiente. Ya sabes cómo hacerlo. Permítele que se exprese. Pregúntale si era hombre o mujer. ¿Cómo murió? Y lo ayudas. Preséntate. Eso te voy, Cristo. Pero la tristeza que estás sintiendo es la de ese hermano espiritual. Pregúntale qué le sucedió. Es como... Como una niña. Era una niña. Pregúntale qué le... Con un vestido... Así como... Como medio plomo. Con flor... Con una... Con un bolsillo así de flores. Pregúntale qué le sucedió. ¿Qué le había abandonado? ¿Qué le había abandonado? Pregúntale qué se perdonó a los que la abandonaron. Los que los abandonaron eran los padres. Pregúntale cómo se llamaba. Lo abandonaba por aquí mismo. Por Ecuador. Y ella se murió. Porque... No sabía dónde ir. Y era como veo como... Así como un bosque. Y se había caído. Se había perdido. Listo. Se perdió en ese bosque y murió. Sí, se había perdido. Sí, se había caído. Y no encontraron el cuerpo de ella. Pregúntale que si había alguien a quien perdonar en esa vida. A los papás. Listo. Entonces, ayuda a la que ella perdone a sus padres. Perdón a tus papás. Pregúntale... Sí, los perdón. Listo. Pregúntale cómo se llamaba. ¿Cómo? Alicia. Alicia, listo. Se viene a la mente Alicia. Listo. Alicia Riva de Neira. Alicia Riva de Neira. Riva de Neira. Pregúntale a Alicia que si ella quiere trascender ya. Que si se quiere ir a la luz y tú le ayudas. Sí, dice que si quiere. Bueno. Ahí tiene ya tu cuarto paciente. Qué rico. Sí. Ayúdala a trascender mientras yo tomo café. Sí. Sí, se fue feliz. Sí, ¿ves? Y usted también feliz que lo está ayudando a todos. Listo, vámonos con el quinto. Ya. Ah. Ya. Listo. Pregúntale todo. Y pregúntale que murió. De que moriste. Quemado. Murió quemado. Pregúntale que si era mujer. Sí, mujer. Pregúntale que si la acusaron de bruja. Sí, justamente. Bueno. Pues ahí tienes a un paciente para que la convenzas de que perdone. Le expliques que lo que quemaron fue un cuerpo material, que ya es espíritu, que puede trascender. Veo como estoy colgado en un palo, amarrado a las manos, en mis pies, sostenido como una parte de madera. Y hay gente, hay gente viendo alrededor. Es un pueblo pequeño. Tipo medieval, pero vi una iglesia en forma de un arco con una campana. Dile que perdone. Eso por lo que peño. Son casas. Casas pequeñas. Hay soldados, pero supongo que lo muy pequeño. Dile que perdone a esos ignorantes que no conocieron los orígenes de la medicina. Así fue como la medicina comenzó. Siento calor. Me queme. Claro. Es que tú tienes... Se ríen de mí. Tú tienes mediumnidad. Y tú percibes lo que le sucede a estos espíritus. Porque tú eres medium. Se ríen y me tiran tierra. Se ríen de mí. Me tiran tierra, me tiran lodo. Se ríen y no sé qué dicen, pero se ríen. Hasta los curas se ríen. Pero esos son los que más... Esos no fueron los inventores de la Inquisición. No torturaron mucho. Sí, por eso no son... Los odio ellos. Perdón a todos esos ignorantes que no sabían que esos eran los comienzos de la medicina. Me mataron embarazada. Me quemaron embarazada. ¿Cómo te llamabas allí? No, no, no tengo. ¿Qué nombres quieres que te pongamos mientras tanto? Anasia, algo así. Anasia. ¿Algo así como Anastasia? ¿Algo así? Listo. Anasia, por ahí sí. Pongámoslo Anasia y si es distinto después lo cambiamos. Ah, distinto como grito. Anasia, despréndete ya ese cuerpo para que no sientas más el ardor de las llamas. Despréndete ya. Ya. ¿Aceptas la ayuda de Joseph para trascender? Sí. Joseph, tu paciente, ayúdala a trascender. Sí, sí le ayudo. Y ya lo ayudé. Listo. Vámonos con el siguiente. Observa si hay alguien más esperando que tú lo ayudes. Veo a ovni. Veo a ovni. Es lo que se me viene a la mente de los ovnis. Listo. Son los extraterrestres, son los extraterrestres. Que tienen así, tienen así cachos. No son cachos sino como, la cara son alargadas como osos y tienen así. Con protuberancias, llamémoslo protuberancias en la frente. Ya, algo así. No, pero la cabeza es así, algo alargada. Listo. Como, como tipo osos, algo así. Listo. Son raros. Sí veo a otros seres que no, no, no son normales ver a la tierra. O no sé qué es, pero los veo. Como la comunicación es telepática, tú te puedes comunicar con ellos. Tú también tienes telepatía. Vamos a ver. Pregúntale de dónde vienen y a qué vienen. Sirio. Vienen de Sirio. Vienen de Sirio. Vienen de Sirio. Sí, hizo Sirio, sí, algo así de Sirio. Listo. Hizo Sirio, sí. Vienen de Sirio. Pregúntale que si el viaje de ellos tardó mucho o poco. ¿Qué tal tardó el viaje de Sirio? Dicen que han llegado en unos minutos, segundos. Claro, porque es que ellos se desplazan por otro tipo de energía. Lo que para nosotros son años luz, para ellos son minutos. La nave de ellos es así, es así, no es así redonda. Es así, de esa forma. Y ellos vienen bastantes y tienen así. Veo una nave así, solo así. Forma cilindra, algo así. Pregúntale que si la misión que ellos traen acá es científica, cultural, ¿qué tipo de misión? Siempre vienen a ver cómo. Vienen, saben, solo saben observar cómo los humanos se desarrollan. Les gusta observarnos, solo eso nomás. Vienen a ver. Sí, solo es. A ver cómo van estos primitivos humanos. Cómo evoluciona. Sí, cómo evoluciona. Y hay bastante que nos falta para evolucionar. Todavía estamos muy primitivos. Matándonos entre sí, matando otros seres vivos que tienen formas diferentes a las nuestras. Acabando con los bosques. Sí, sí, dicen ellos. Dicen que eso tiene que cambiar. Pues. Si es que quieren avanzar. O si no, se van a acabar entre ellos mismos y va a quedar el planeta. Así es. Sin nada y después se vendrá otra raza y esta raza se quedará obsoleta. Entonces ellos vienen a ver cómo van estos primitivos. Ajá. Pregúntales que sí. Entonces, dice que es la hora de que despertemos y comencemos a cambiar totalmente. Y el cambio debe comenzar por uno mismo. Sí. Así dice. Por uno mismo. Y ahí, sí, dice que desde dentro de nosotros mismos hay que cambiar. Bueno, pues qué interesante este contacto. Porque ellos vienen a oficializar el cambio que tú hoy decretaste en ti. Sí. Son así como unos osos así tiernos. Así es como les veo yo. O sea, como interferieron en él. Salieron a mí en mi mente. Ajá. Sí, así salieron. Bueno. Pregúntales. Mira, así es. ¿Qué consejo te dan ellos hoy a ti que tomaste la decisión de empezar un cambio personal? Son como robots, algo así. Como vivos, algo así. Son de esa forma, algo así. Pero son como así, algo así. Así les veo yo. Espérate que eso que acabas de decir está muy interesante. Pregúntale que si ellos son proyecciones holográficas de alta tecnología. O que si físicamente realmente ellos están ahí en la nave. Porque pueden ser, digamos, lo que para nosotros son robots de metal que se mueven con motores, con servo, mecanismos. Ellos pueden ser proyecciones holográficas de muy alta tecnología. Pero el ser físico real está allá en Orión. Pregúntales eso. Sí, ojalá. Les pregunto. Dice que ellos se pueden transformar a un tipo metálico. O sea, su energía, ellos solo son, son, viven solo, son energía. Y con su energía pueden, pueden, pueden meterse sus cuerpos que tienen ellos como tipo metálico. Ajá. Y con eso pueden ir. Ajá. Es como que una energía entra, algo así. Listo. Sí. Y pueden moverse a través de sus cuerpos. Para entrar a los campos físicos. Listo. Ajá. Piensa, a ver, ¿qué más les quieres preguntar para aprovechar este contacto? Le voy a preguntar, ¿qué le puedo preguntar? ¿Dudas que tú tenías? ¿Desde cuánto? Ajá. ¿Desde qué tiempo estamos, están aquí? Dice que ellos están, las razas humanas lo habían conocido desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. No solo en la, en esta época, sino en las épocas anteriores que existía la raza humana, como la Atlántida. Lemuria. Sí, la Atlántida, Lemuria y Perborea. Ajá. Y el inicio de la creación de este mundo. Listo. Por otros seres que ayudaron a crear este mundo. Y esta, una raza superior a ellas, también ayudó en la creación de este planeta. Listo. O sea, ajá. Ahí estamos de acuerdo que fuimos creados por otros seres. Somos como una granja de experimentación. Sí, eso sí dice que, eso no, somos todos, toda la raza humana es el planeta que es más controlado por otras razas que no quiere que, que sapamos nuestros seres, que no, no despertemos nuestro ser superior al universo. Que nos quieren atrapar así como una granja. Eso. Humana. Humana. Exacto. Algo así. Eso es la tierra, una granja. Sí, es el único, uno de los, muy pocos planetas que es el más controlado por otras razas y por humanos que son manipulados por esas razas para, para seguir controlando. Listo. Seguir controlando la raza humana. Bueno, ¿qué más les quieres preguntar? Aprovecha la comunicación. Dice que ellos, dice que ellos, dice que ellos pasan, siempre pasan a, pasan observando a la raza humana como, como evoluciona, pasan observando a cada, a cada personas, o sea, a todas las personas que hay aquí, especialmente aquí en Ecuador, como, como es su evolución. Listo. ¿Cómo es su, cómo va cambiando y esas cosas? Listo. Observa si todavía quedó en ti algo de ansiedad o nerviosismo para que aprovechemos y le pidas a estos hermanos del universo que te lo retiren. Dice que hay muchas razas aquí que observan, en todo el planeta hay muchas razas que solo están permitidos, observarles, pero no intervenir con la raza humana. Listo. Entonces, ahora pídeles algo para ti. Observa si todavía quedó ansiedad o nerviosismo para que te lo retiren de una vez. ¿Nerviosismo? En esta pierna de aquí. Listo. Entonces, diles que si te retiran eso. Sí. Dice que eso. Listo. Entonces, retira todo eso. Aquí te me queda un poco de eso. ¿Hay algo más que quieras retirar hoy o cambiar en tu vida? ¿Crees que el porno ya lo retiraste o que te lo retiren ellos? Todavía sigo en la parte. Dice que sí me lo pueden retirar. Entonces, aprovecha de una vez. Bueno, parece que terminamos. Bueno, parece que terminamos. Busca profundizar si encuentras algo más para aprovechar y pedirles a estos hermanos de Orión que te lo retiren. Sí. 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 Sí, siento todavía. Sí. Listo. Siento aquí. sí, todavía siento listo, diles que te lo retiren, encuentra cuál era el motivo, cuál era la causa y lo retiras no se quieren retirar no, no sé ah, entonces hay otro hermanito bueno, dile a tus amigos de Orión que esperen un momento porque tienes otro paciente para ayudar sí, dice que se puede esperar bueno, futuro psicólogo ahí tiene otro hermanito para ayudar a trascender no quiere recuerda que tú tienes ayuda el abuelo como que se quiere presentar algo así ah, pues déjalo, dale oportunidad escúchalo ya, preséntate sí ah, ya sí, guapo me gustan las cosas las cosas me gustan las cosas caras me gusta tengo mucha ambición y cuando tu cuerpo se murió ¿te pudiste llevar todas esas cosas caras? ¿o todo eso te tuvo que quedar aquí? no, pero quise llevar yo aún quise seguir teniendo esas cosas por más que quieras no te permiten llevar eso mire que a los faraones con todo el poder que tenían y tuvieron que dejar eso ahí en la pirámide no me interesa me encantan las cosas caras me gustan las mujeres muchas mujeres Anaís y usted y yo pensamos igual a mí también me gustan las mujeres y si son las mejores mucho mejor me gusta mucho me gusta mucho la comida cara me gusta todo lo que y la comida cara es que no se convierte en mierda después de que te la comes yo quiero de esa comida cara a ver si es que eso sale así como perfumado me gusta ser guapo siempre soy guapo por fuera siempre quiero verme bien oye por fuera porque por dentro ese cuerpo está lleno de tripas de orines de mierda guapo por fuera sí apariencia me gustan mucho las armas para matar y que te maten sí terrible me gusta mucho me gusta mucho me gusta mucho matar y que lo maten no le gusta solamente matar no eso es injusto hay que ser justo en mitad y mitad usted mata a la mitad usted mata a la mitad de alguien y después ese alguien que le mate a usted la mitad también y caen por lo menos en paz niveladitos usted no puede ser abusivo tampoco a las personas que le fallan con mi negocio me gusta mucho matarlas es que no me hacen caso es que no me obedece no, usted lo que quiere es esclavos y a cómo está comprando ese esclavo lo está comprando baratos pues no por lo menos les pago algo no, pues mucho les pago algo y los amenaza con matarlos van a disfrutar mucho ese algo que les paga es que sí cierre la boca o si no mis superiores me matan a mí vea no bote más corriente déjese ayudar de Joseph para que usted también trascienda no, me gusta me gusta todo lo negativo que le sé hacer ver está atrasado las películas de terror no, está atrasado oye hermano usted está atrasado tecnológicamente ya los negativos ni siquiera en fotografía se utilizan ya todas las cámaras son digitales ya las cámaras no utilizan negativos esos rollos de película para qué o sea, no se usa o sea, que si usted es negativo está atrasado hemos dicho usted se quedó en el pasado me gusta que vea las cosas buenas que vea las cosas que vea los amantinamientos que ocurrieron aquí en Ecuador me gusta ver que vea eso me gusta que vea todas las cosas eso es el gusto suyo es el gusto suyo me gusta que él vea eso me gusta que él vea eso y la verdad que usted no lo vea por estar en cuerpo ajeno yo también sabía torturar y se arrepiente de eso déjame un momento con Joseph Joseph tenemos un paciente difícil te lo advierto este paciente no está fácil y usted como futuro psicólogo de renombre mire a ver cómo va a convencer a este paciente de que perdone y trascienda te lo advierto que no va a estar fácil pero usted es inteligente mientras yo tomo café mire a ver cómo lo convence y recuerde que usted tiene dos ayudas en este momento como llaman los jugadores de cartas dos naipes dos ases uno sus amigos de orión y dos el abuelo Lucho no quiere ser burla de de mí te está trabajando con la burla a ver si pierdes la paciencia no la pierdas sí recuerda que tienes dos ases en el juego unas los amigos de orión y el otro el abuelo Lucho sí voy a pedir ayuda a los amigos de orión a ver si me pueden listo dice que los si pueden ayudarlos bueno entonces ahí tienes ya ayuda para que se lleven este hermanito espiritual alas y a la luz sí ayúdalo a salir con mucho amor libéralo de tu cuerpo dice que tiene miedo ahí si entra usted como psicólogo ayúdele a calmar el miedo abrácelo le das un abrazo dice que no quiere pregúntale que si era niño o adulto o niña o adulta hombre listo joven o viejo joven que edad tenía más o menos cuando murió se ponía sombrero y un traje así un traje así eterno como medio azul algo así un azul pregúntale que si él tenía familia sabía fumar fumaba mucho ajá es un hombre que sonreía así bastante sonríe a carácter pregúntale que tristeza lo agobiaba tenía un arma siempre llevaba un arma y llevaba cadenas una cadena de oro listo pregúntale que lo puso triste que lo agobió tiene una se ríe y dice que ha tenido una vida miserable exacto vida miserable a pesar de tener cosas materiales bueno mi futuro psicólogo ayúdelo dice que de niño ha sufrido mucho le quieres abrazar ese niño interior le das un abrazo psicoespiritual al niño interior de ese hombre entonces abrázalo si abrázale y el abrazo ya dice que si se quiere ir a la luz listo entonces ayúdalo despídete de él si si ese fue le veo como se va tiene hasta un sombrero así como entonces coloca mucha luz como de la mafia matilea italiana si coloca mucha luz en el espacio que él ocupaba si bueno mi futuro psicólogo ya usted ha ayudado hoy como seis observa si hay más para ayudar si pues ayúdalos de una vez yo puedo esperar es como una chica rebelde que se pone así chopas de cuero y un pantalón jean así negro y se me vino una chica así listo entonces ayúdala y sabes porque es así te lo voy a explicar de una vez también es rebelde igual que la anterior pero te lo voy a explicar eso es lo que se llama una chica porno es así por no haber tenido amor en su infancia por no haber tenido unos padres cariñosos por no haber tenido quien le diera educación por no haber tenido quien la abrazara o se llama chica porno por no haber tenido dice que se me viene a la mente dice que tú hablas y se ríe de ti que bueno que se ríe la risa es un remedio infalible yo también me río ya por lo menos la hicimos reír entonces mi pequeño es así como una chica de de los ochentas así listo bueno mi futuro psicólogo ahí tiene una chica porno para ayudar hágala reír y ayúdela dice que no le gusta estar aquí le encanta la música y le gusta que yo esté escuchando cualquier música le gusta mucho la música y disfruta con la música que tú escoges ella le gusta mucho el rock el rock pesado y cualquier tipo de música pero más le gusta el rock el rock música de los ochentas música muy chica de los ochentas setentas de los cincuenta yo sé esto es un secreto entre usted y yo si quiere ayudar esta hermanita para que ella se aburra y trascienda se vaya a la luz no le ponga más por ahora de ese rock ni de esa música póngale música clásica y verá como ligero ligero se va para la luz dice que también le gusta la música entonces que música le ponemos a ver tambores africanos también le gusta ah no no entonces va a quedar muy difícil encontrar algo dice que yo odio las músicas de la actualidad ah no entonces póngale música de la actualidad por unos días hasta que ya hasta que ya se aburra y se vaya para la luz ese puso bravo a ver que me ve con la cara así sí bueno gózate hazla reír y ayúdala a trascender usted es un futuro psicólogo así pues que utilice herramientas psicológicas para ayudarla ya va está brava conmigo porque como que se puso brava le das un abrazo ella también necesita amor ella también necesita afecto sí la abrazas sí sabes como que le voy a hablar anda abrázala dice que si si se quiere ir si ves que bonito tu séptima paciente entonces ayúdala a trascender sí sí abuelo tu nieto resultó psicólogo ya tu nieto ha ayudado yo estoy 7 te sientes orgulloso de tu nieto sí le quieres dar otro abrazo sí abrázala mientras tomo café joseph observa si hay más hermanitos espirituales para ayudar a trascender sí entonces ayúdalos de una vez dice que no quiebre dice que no hasta que tengo una dice que nunca sintió una mujer nunca puedo tener una mujer no puedo tener relaciones sexuales ay dile que él es espíritu que él va a tener muchos cuerpos que deje de estar llorando por un cuerpo que tuvo dice que se satisface o la pornografía o sea si ves que interesante como vamos descubriendo cosas o sea que él estaba haciendo que tú mirabas pornografía para él satisfacerse pero explícale que es eso cuerpos que se van a poder que se van a llenar de gusanos futuros esqueletos de cementerio porno pues se llama pornografía porque la gente hace eso por no tener amor por no tener educación por no tener familia por no tener buenas costumbres buenos hábitos pues se llama porno dice que sí pero dice que él siempre quiso sentir que se siente que se siente que se siente ay lo va a sentir cuando tenga su propio cuerpo dile que no bote más corriente que se vaya rápido para la luz para que lo envíen a otra vida material dice que sí si quiere irse a la luz bueno ahí tiene ya para volver para experimentar eso listo ahí tienes el octavo bueno mi pequeño psicólogo atienda este octavo paciente déjame ver si tengo más sí veo un ser oscuro así como como que se viste de negro como algo como negro pero un ser bien oscuro que que le vi o sea como estoy haciendo listo él también la luz se va a llenar de luz un ser que que siempre estuvo conmigo no quiere despegarse de mí sí es como se me viene a mi mente listo ayúdala sí tiene así es tipo como un demonio eso pero demonios no hay no sé pero es así medio feo así con la piel pálida ah pero es que los seres humanos tampoco es que seamos muy bonitos unos animales mezclados con vegetales plantas en los pies palmas en las manos tronco en el cuerpo raíces en los dientes en el pelo es como tipo donde pero que es como como viejo es bien viejo tiene sí tiene así tiene aquí tiene un todo vestido de negro y tiene aquí como una cosa como se llaman esas cosas que se ponen cuando muere alguien eso sí ya sé ya sé pero ayúdala ayúdala igual dice que no quiere que ella es la que más más energía que tiene más energía y tiene más control sobre él dile que tú no estás compitiendo que si vino a competir pierde el tiempo contigo porque tú no le vas a competir sería así ajá si le viene con un sombrero así se me viene la mente con un sombrero así con una cosa así ¿crees que tú le puedes convencer o pides ayuda a tus amigos de Orión o al abuelo? voy a pedir a la abuela se burla de todo es como que es como un ser así que dice que no le gusta la luz siempre le gusta estar en la oscuridad es de siempre estar en la oscuridad dice que se da para el universo el universo en gran mayoría es oscuro por eso se ve tan bonitas las estrellas y la luna por esa oscuridad negra del universo dice que se da para el universo si es que le gusta la oscuridad hay una oscuridad universal dice que que ha venido se me vienen esas ideas que ha venido cuando mi papá leía el tarot mi papá dice que había abierto un postal y él se había transportado de otra dimensión a esta dimensión ah pues ya lo acabas de entender y se había quedado desde pequeña se había quedado conmigo listo pues ya lo acabas de entender que mi papá mi papá sabía leer el tarot listo ya quedó entendido eso ayúdalo dice que siempre me ha siempre me ha querido molestar el perdón es mágico lo perdonas dice que no le interesa dice que él va a estar así hasta que yo no cuando yo muera es que el perdón se da y si usted decide perdónalo es cosa suya él verá si lo recibe si lo perdón lo recibe si lo perdón eso si es bonito ahora esperemos a ver que efecto mágico tiene ese perdón no le gusta que le perdone no le gusta que vea cosas positivas que haga cosas positivas solo le gusta que haga lo que se me haga pero es que ya hoy tomaste la decisión de vivir tu vida no la de otro si no le gusta a partir de hoy dice que quiere dice que no me quiere dejar ir es problema de él ya tú tomaste la decisión de vivir tu vida la tuya si dice se ríe de ti dice que se ríe de ti que bueno que se ríe la risa es un remedio ya las huevadas pues si usted me dice se llora de ti ay yo ya me pongo mal un momentico como así que se llora de mí pero si se ríe de mí es muy bueno porque la risa es algo agradable feliz positivo dice que tú lo que tú haces va a ser ayuda para mí no me va a separar de mí dice pero lo importante es que se ríe de mí si se vería muy feo si se llora de mí entonces crees que lo puedes ayudar tú o pides ayuda al abuelo lo puedo pedir ayuda al abuelo háblale al abuelo para que ayudes a este hermanito a trascender se y ¿Qué pasa? No, 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 no quiere No, no quiere Listo, vea El primer signo Que sería negativo desde el punto de vista de él Es que tú lo trates de echar Y que tenga que ser hoy Él lo va a interpretar mal No, ya lleva contigo mucho tiempo Un día más, dos días más, una semana más Pues ya no vale la pena, no importa Pero que él no se sienta que lo estás expulsando Oye Lo importante es que tú sabes que él está ahí Y que él estaba falto de amor Y que era él el que estaba causando eso Y que tú lo perdonas y listo Pero dile que no tiene que irse hoy Que él sí quiere probar la luz Que vaya y pruebe la luz y regrese O si no que siga ahí Pero él está perdiendo En la luz puede estar mucho mejor Pero no lo podemos Dice que no quiere No quiere ser la luz Porque dice que no quiere volver a reencarnar A dile que eso no es cosa tuya Que eso es cosa de los maestros del universo Que eso no depende de nosotros Que donde manda capitán No manda marinero Dice que la vida que él vivió No le gustó para nada A la que él vivió Pero es que él va a vivir Otras vidas distintas ¿Quién dijo que eran iguales todas? Dice que le da miedo Porque piensa que Va a ser la misma vida Miserable ¿Sí ve qué bonito? Ya se redujo Ya se expresó Ya dijo que lo que tenía era miedo Ahí sí mi pequeño psicólogo Entra usted a trabajar Sí Con un abrazo le das confianza Le das tranquilidad Le das seguridad Ya ¿Quiere ser la luz? Listo, ahora sí, ayúdalo Y ya se fue Llena con mucha luz Todo el espacio que él ocupaba Y ahora observa Si ya estás iluminado Lleno de luz Y por lo que me he dado cuenta Tú eres medium Tú eres canal Esas energías Esos espíritus Te van a buscar Para que tú lo ayudas a trascender Eres como una antena Que capta las señales De radio y televisión Tú eres como una antena Para los espíritus Eres medium Eres sanador espiritual Entonces aceptas con amor Esa misión que te dieron Sí Bueno Bueno, está llegando el momento De regresar Pregúntale al abuelo Que si ya estás preparado Sí, dice que sí Bueno Abuelo Te encargas tú Me dice que Me dice que ya no sobrepiense No sobrepiense mucho Y que salga Es la mejor manera Que siga Desde ahora Es que salga Desde hoy Salga a pasear Salga a hacer nuevas cosas Como una nueva persona Listo Yo sé Eso es orden del abuelo Y el abuelo Tiene la autoridad Porque está dos ramas Por encima En el árbol familiar Y el abuelo Te está dando la orden De que te quiere ver feliz Y salir a pasear Sí Es la hora Ya es la hora Bueno abuelo Ya puedes proceder A despertar A tu nieto inteligente Y futuro psicólogo De renombre Despiértalo Hola mi futuro psicólogo ¿Cómo te sientes? Bien ¿Qué sensación tienes? Sí me siento bien Que ves diferente Que ya miras Para todos los lados Ajá Todo Sí, sí, sí Siento bien todo Ya ves bien todo Entonces Te hago la pregunta Que le hago a todos los psicólogos ¿Permites compartir Esta experiencia Con otras personas felices? Sí Bueno Entonces te voy a explicar Cómo puedes ver la película Voy a suspender la grabación Y anterior De cabeza HagA用 Antario Chau Plus Chau Hay Música